Eh, guacho, está todo mal, como te pedí que compres Coca-Cola y compraste Pepsi, corte que compraste Pepsi. Bueno, pero sabés cómo está el barrio, está todo jodido. Yo igual también te pedí boñato y me trajiste batata común. Eh, bueno, pero vos sabés, como el barrio está jodido, guacho. ¿Tiene un minuto, Padre Lamote? Sí. Usted sabe que yo estaba jugando a la Xbox, estábamos ranchando con Damián, y bueno, le revisé la mochila. ¿Por qué le revisaste la mochila? Porque el que busca encuentra, Padre, el que busca encuentra. Amén. Y corte que le encontré, que me parece que está vendiendo productos yus de nuevo, Padre Lamote. No. Tu mascota sabe. Como era en un principio, por los siglos de los siglos, amén. Ahora sí, hijo mío, ¿cuál es su pecado? Padre Lamote, corte que, nada, que estoy usando otra vez productos nuskin. Es que yo los veo y me vuelvo pelotudo, no sé qué hacer, Padre. Ayúdeme, Padre, por el bien del barrio se lo pido. Tu mascota sabe. Deberías rezar, estás rezando. Rezar no sirve de nada, Padre. Sí que sirve. La concha de su madre, Padre. La cosa está difícil en el barrio. El barrio está difícil, pero la vamos a seguir luchando, porque somos humildes. Amén. Amarolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¿Qué está haciendo, Padre Lamote? Estoy arreglando una estufa. Yo vine a arreglar las cosas en este barrio. Se nota, y usted está haciendo un montón por el barrio, Padre Lamote. No sabe cómo se lo agradecemos. No. Yo soy muy bueno y muy inocente, pero yo era alcohólico. Yo era muy borracho. El alcohol es un tema muy difícil. No quisiera entrar en detalle, pero yo tomé mucho alcohol. Las cosas están muy complicadas. Está muy complicado. Todo el tema del alcohol. Yo era muy borracho, Padre, pero ahora soy muy buena persona. Piénselo. Las cosas están complicadas en el barrio. Padre, qué maldad. Necesitamos de ustedes en el barrio. Usted. Los chicos necesitan. Padre, déjeme hablar. Y lo like, lo bueno de ser natural. Oye, Siri, recordame rezar hoy a la noche por el bien del barrio. Y lo like, lo bueno de ser tu mascota. So. So. ¡Gracias!